Y seguimos hablando de Navidad y de solidaridad. En este caso les contamos que el Consejo de Caritas se ha reunido recientemente para abordar una serie de acciones solidarias que van a llevar a cabo en los próximos días. Con motivo de la próxima celebración de la Navidad y tal como quedó en su reunión del Consejo de Caritas Interparroquial, se han preparado los siguientes eventos en Orihuela. El día 14 de diciembre a las 8 y media de la tarde se llevará a cabo la cena solidaria para todos los voluntarios de Caritas y las personas usuarias de Casa Galilea y el aforo estará limitado eso sí por el espacio del que se dispone. Se llevará a cabo en el Salón de Actos. Del día 14 al 17 de este mes en la Plaza Nueva y preparado por el Ayuntamiento se celebrará el Mercadillo Solidario en el que participarán además de Caritas distintas ONGs. La inauguración será el jueves 14 a las 6 de la tarde con un horario de 11 de la mañana a una y media del mediodía y de cuatro y media de la tarde a ocho y media de la noche. Finalizará el domingo 17 a las 13.30 horas. Con el título Navidad Solidaria 2017 se ha redactado también un pequeño manifiesto llamando a la solidaridad para con los necesitados así como una memoria de actividades de 2017. Ambas hojas se repartirán a los medios de comunicación y a todos aquellos que se acerquen al Mercadillo Solidario del 14 al 17 de este mes de diciembre. También se entregarán a los que manifiesten su deseo de colaborar un díptico de la Casa de Acogida Galilea donde se pueden hacer colaboraciones.